Esto empieza ya, me alegro un montón. ¿Es el mismo de antes? No me da tiempo, no me da tiempo. Me alegro un montón, tío. Aquí, que no la veía, no la veía. Nadego, gente. Venga, a juntarse, por favor. Aquí no puedo hacer nada, tío. Aquí no puedo hacer nada. Con eso, muevelo. Muy buena, Túnez. Maestro, no, tío. Estoy en la mierda. Muy buena. Vamos a intentarlo. No, 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 no. No me da tiempo a pasarlo. Y aquí tampoco me da tiempo. Anda, ya. Pool, bueno. No, ahí no. ¿Qué tal? Ilusión verte por aquí, tío. Vete el careto, tío. Está yendo, ya está yendo. Ya os comentaré, ya os comentaré. Pero en principio ya... He negociado horario para el nuevo horario de trabajo y demás para dedicarme a esto. Así que puede ser que dentro de poco tertulia. Os echo mucho de menos, tío. Muchísimo. Y más en Twitter, que estoy súper descolocado. Cuando no me veas por Twitter, no es que la cosa me esté yendo mal. Es que estoy muy agobiado. Y os echo mucho de menos, loco. Bueno, a todo. A todo. No coges más, please. Venga. Esto es lo que pasa cuando miro. Esto es lo que pasa cuando miro. Mover, mover, mover. Piclo en fuera. No puedo. Ah, muy bien. Que lo separes me viene de puta madre. Imagina, ¿verdad? Sabes que estabas con el tema del curro. Espero pronto ponernos. Sí, no te preocupes que algo tendremos nuevo. Necesitamos ya hablar, tío. O sea... Hay que comentar muchas cosas. No me puedo... Eso es como decirlo. Después de tantos años trabajando el tema del canal y demás. No me puedo decir así. Hay que comentar cositas. Por cierto, el setup nuevo. Muy guapo. Que estaba ya terminado, ¿no? Casi, ¿no? Lo tuyo. Pero ya con los últimos perfiles de la lucecita. Por cierto, el... También el... El monitor de tu señora. Good. Good. Entra de mi señora ya nada. Tremendo pantallón. Qué guapo. Lo que más me mola ir... Fuera de coña. Lo que más me mola... Es el... El que... Los dos estéis ahí. Eso vale millones, tío. Que lo doy poder jugar. Eso vale millones, loco. Ahora, después de hacer esto, intentaré hacer una carrera. ¿Cómo lo lleváis? Ya, ya, ya. ¿Has sacado el oro ya? Vamos a salir. Estamos jugando juntos. Eso, guardarlo en la retina. Porque el día de mañana cuando... Cuando vengan las preocupaciones y demás. Desaparecerá. Yo también jugaba con mi mujer. Ahora, ya. Es imposible. Qué mal se me da esta mamorra, tío. No sé por qué. No sé por qué, pero se me da excesivamente mal. Yo ya hoy me he incorporado. Ya se me han terminado las vacaciones. Yo me he incorporado hoy y no he podido ni siquiera jugar mucho. Con viajes y demás, es imposible. Vamos a darle caña. Con geles está aquí, ¿verdad? Vamos a poner todos con geles. Vale. Vamos a ponerle cerca del boss. Hay cerca de Heller. Vamos a intentar ayudar aquí un poquito, ¿vale? Vale. Empezamos. Venga. Ahí hay un poquito de sanación. Ahí la tenemos, gente. Vamos. Aquí en el DPS también lo pasó muy mal, tío. Pasó muy mal el DPS. Esta mamorra. ¿Vas a darle caña? No sé si está por aquí, Dune. ¿Vas a darle caña al Hardcore? ¿Dale? Ya. Ya me trae a la medio, hostia. Si, ¿ya le dais? Me he echado más tiempo. Ese es el problema. No Vamos a pasar por aquí ¿Cómo odio esta mamorra? No sé por qué, tío Tengo mucha tierra Joder, me he equivocado, botanes No, 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 me he equivocado Vamos Vamos Te tengo Oye, por cierto Tengo ya preparado Tengo ya también preparado El no muerto Y el elfo de la sangre Para las historias También Que no me gustan demasiado Las armaduras dinásticas De las dos clases Pero Supongo que también estará subiendo Algo así No me molan ninguno Los dos, mucho La verdad Tenemos dos cantos Hay que prepararse Para eso Vamos Vamos ¿Qué es Nelf? Elfo de la noche Pues tengo muchas ganas De quedar con vosotros Y empezar a hablar Tengo muchísimas ganas Nelly Mirwi Limar Todos Eso ¿Qué pasa por el charco? Ya Pero si es que ya sabes Que no soy de escribir Whatsapp No por otra cosa Que por cierto O otra cosa De por cierto Hice la remodelación De habitación Y sigo teniendo aquí Tus dos regalos Por favor Mándame dirección Que ya todos los días Pasa delante Por el trabajo nuevo Pasa el El Yo lo iré Pasa el Joder El cartero Se lo puedo dar a él Para que te los mande Joder Macho Ya ya Si Me gustaría verte Pero A mí también A mí también A mí también Pero Menos guardas De lo que a lo mejor Subimos a Madrid A ver si tenemos suerte Por cierto ¿Cómo va tu sobre? Ya has visto la foto Un poquito ahí Bueno Estoy enamorado El que no le gustaba A los niños Como yo no sabía Si los niños Más adelante No sabía Como padre Todo cambia Todo cambia Todo cambia A la torcha Que me lo he comido yo Soy subnormal Soy subnormal Soy lo más subnormal No sabéis lo que acabo de hacer De mierda De mecánicas Oce Ya me espero Y lo lanzo Todo en el boss Pues nada Me alegro Disfrutadla Todo lo que podáis Disfrutadla Todo lo que podáis Disfrutadla Todo lo que podáis ¿En serio? Vamos ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Venga ya, hombre Es tuya, coña Oof Nacho, déjame en paz Oof 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 Vamos Buah, chaval ¿Estás vuestro sombra? Está flojete ¿El sombra está flojete? El sombra es que ha muerto dos veces Entonces, como ha muerto Está flojete por eso Porque ha muerto dos veces Pero bueno Vamos Supuestamente Un poquito mejor No sé No sé Vamos a decirte Vamos a darle caña aquí Aquí creo que ya La cosa cambia En cuanto a daño ¿Qué puedo hacer? Bien Vamos 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 un poquito mejor ¿Eh? Vamos Vamos Que no entren Que no entren Entra, entra Venga ya Hombre, tío ¿Qué me estás contando, loco? ¿Lo ha empujado el Heller? A ver si le ha empujado el tanque No me dejes tanto Que cuando lo pongas rayito No va a joder vivo Vamos a darle a este Venga ¿Por qué no le ha empujado el Heller? ¿Por qué no le ha empujado el Heller? ¿Por qué no le ha empujado el Heller? Vamos, vamos Muerte ya El que estoy flojete Soy yo, loco En esta, mi amor No sé qué me pasa Porque he bajado tanto al DPS Por el lateral O nos seguimos recto Como he hecho de menos Lo de la embetida feral, Nacho Como he hecho de menos esto Este talento Lo he hecho mucho de menos Pero mucho Uff Venga, vamos a por este Están bien de vida todas Como para que se coman Todo eso bien La build de rayos ¿Vas con la build de rayos? Yo creo que todavía Con la de Karcha Es que no he probado nada más Voy en plan A ver lo que me sale Ya está Es que estoy Súper desquitado de todo Y voy con la más cómoda De momento Fíjate que tengo miedo De hacer la guía Este parche Porque no sé Porque no sé si los tests No vi la puntuación Entonces para hacer una mierda De guía No la quiero hacer Para hacer una mierda De guía No quiero hacerla Venga Si mirar la energía Si es que lo bueno Es que esta Esta expansión Se puede llevar Lo que uno le salga A la punta de nariz Vamos a ver 5 4 3 2 1 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 11 14 15 15 15 16 15 16 17 17 Vamos a ayudar un poquito ahí Un poquito de una sanación ahí Bueno Después eterno, tío Arriba, 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 arriba Ahí lo tenemos 26 puntitos solo Una puta mierda, pero bueno Crache, crache Uy, no Chispa, ya está Y era muy sencillo Bueno, a 1.600 y pico Y una mierda de PS Qué tristeza más grande, tío Y una mierda de PS